Música Seguidores de RTA Noticias, que tal tengan todos, muy buenas noches, hoy es viernes 6 de octubre, estamos listos, preparados para llegarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas en la ciudad de Valledupar y el departamento del Cesar. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo y a continuación los hechos de más relevancia en la actualidad. La inseguridad reina en la capital del departamento del Cesar. En RTA Noticias hoy hemos sido víctimas de dos hechos de inseguridad. Ubaldo Anaya Flores, nuestro director, envía un mensaje a las autoridades editoriales RTA Noticias. Hola, buenas tardes, yo soy Ubaldo Anaya Flores, director de RTA Noticias y estoy aquí para hacer una denuncia pública. En horas de la mañana de hoy, aquí frente a las instalaciones de RTA Noticias, intentaron llevarse una motocicleta del periodista deportivo nuestro y su director de RTA Noticias, Eduardo Iván Retamoso Polo. La moto la movieron hasta una cuadra más abajo y luego la localizamos allí con el apoyo de la policía. Varios casos se han registrado en esta carrera 13 de Valledupar, aquí en este sector del Ateneo. Son muchas las denuncias que hemos conocido y que hemos reportado a través de RTA Noticias. Hace exactamente unos 7, 8 minutos vengo caminando, aprovechando de pronto la tranquilidad de la tarde caminando hacia la oficina porque dejé el carro aquí en la oficina y quise caminar un poco. Y resulta que se me acerca un muchacho muy joven, de muy buena apariencia y me dice, entrégame el anillo, el anillo de matrimonio. Yo le dije, ¿cuál anillo? ¿Cuál anillo? Porque pensé que no lo traía puesto. Y me dice, no, el anillo que tienes puesto, entrégame el anillo. Entonces, en ese forcejar, él sacó el arma y yo me di cuenta que era traumática. Bueno, no sé, la verdad no sé cómo entendí que era traumática porque no conozco de arma. Y me hizo un disparo, el disparo me lo hizo aquí, me lo hizo cerca, no sé si fue que me dio con la cacha del arma traumática, pero sí hizo un disparo y mire cómo quedó, creería que es la pólvora. Luego de esa situación, tal vez por la adrenalina, lo enfrenté, le tiré el bolso, me defendí con el bolso y él salió corriendo, pero siguió disparando como en tres oportunidades. Vino un compañero en una moto y se subió, se subió en la moto y se fueron. Yo lo perseguí como por unos 30 metros, más o menos. La verdad que creo que fue la adrenalina porque en estos momentos, o en un momento como ese, uno no sabe cómo actuar. Un taxista que estaba viendo la situación, él estaba esperando que yo cayera al piso porque le digo, ¿cómo me dispararon? Entonces, el llamado de atención que queremos hacerle al alcalde Melo Castro, a la policía que nos apoya permanentemente, es que hay que poner más inteligencia, hay que hacer más operativos, no hay que estar tan pasivos, porque la delincuencia está desbordada. Todos los días hacemos reportes de que hay robo, todos los días hacemos reportes de que hay atracos, de que hay incluso, lo último que vimos fue que un tipo llegó pateando una puerta de vidrio y rompió la puerta de un almacén, entró y robó. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es la primera vez que me pasa una situación como esta. Nunca me había enfrentado a un delincuente y doy gracias a Dios porque el arma era traumática, porque creo que si hubiese sido de verdad, no estuviera contando esta historia. Lo que quiero transmitir con esta denuncia es motivar a la gente que haga la denuncia, motivar a la gente que pida más seguridad, motivar a la comunidad para que nos unamos y podamos enfrentar a los delincuentes porque ellos no son más que nosotros. Y pedirle fuertemente al alcalde de Medio Castro que enfrente esta situación, pedirle al comandante de la policía que enfrente esta situación porque no podemos estar a expensa de los delincuentes. En cada esquina hay un delincuente esperando por nosotros. En esta calle, donde una empresa de transporte tiene varios funcionarios, cinco de ellos han sido víctimas ya de robos de sus celulares de última gama. Igualmente hay otras situaciones que se están registrando en Bayupar. Creemos que es hora de actuar, es hora de que se tome el toro por los cachos y podamos enfrentar a esta situación. Hoy me ha pasado a mí como le ha pasado a muchas personas. Yo que soy una figura pública tengo la posibilidad de hacer esta denuncia, pero hay muchas personas que efectivamente no pueden hacer esto. Esa es la invitación para que nos unamos y podamos hacer esta denuncia permanentemente. Adiós, muchísimas gracias. A mi familia, tranquilidad, que estoy bien. Y a todos, muchísimas gracias. Y hablando de hechos de inseguridad en la capital del departamento del César, un hombre pateó una puerta, la tiró al suelo, partió todo este vidrio y además de ello atracó a un local comercial en la ciudad de Bayupar. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un atracador tumbó la puerta de un almacén de ropas en Bayupar. De una patada, el sujeto partió la puerta de vidrio del local, intimidando a quienes estaban en el lugar con arma de fuego. De acuerdo a la propietaria del almacén, el hombre logró hurtar algunos objetos como cadena, relojes, celulares y dinero en efectivo. Cabe precisar que el día miércoles 4 de octubre resultó herido con arma de fuego el propietario de un local de calzados en el callejón de Pedro Rizos, centro de Bayupar, en medio de un atraco. Al hombre lograron hurtarle una manilla de oro, un celular de alta gama y aproximadamente un millón de pesos producto de las ganancias. Este caso quedó expuesto en las cámaras de seguridad del establecimiento donde se puede apreciar el rostro del presunto atracador que estaría plenamente identificado. Por lo anterior, la comunidad pide que se refuerce la seguridad en ese sector de la ciudad con el fin de poder trabajar con las garantías necesarias. Y un nuevo hecho de inseguridad se ha registrado en la capital del departamento del Cesar en inmediaciones a la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas. En el día de hoy quedó registrado en un video aficionado cómo la comunidad golpea a un supuesto atracador. Al parecer iba a atracar a un estudiante de la Universidad Popular del Cesar. También no conforme con darle golpes a este ciudadano que iba a atracar, le quemaron su motocicleta. Una aeroonda allí fue quemada por la comunidad. Como hacía el llamado hace unos minutos nuestro director Ubaldo Anaya Flores, es momento de que las autoridades en la capital del departamento del Cesar le pongan freno, o le pongan fin a esta inseguridad que reina en todos los rincones de la ciudad de Valledupar. Hablemos ahora de un hecho que se ha registrado en la cárcel judicial de la ciudad de Valledupar. Allí varias personas resultaron heridas. Una confrontación se registró entre reclusos del patio 4 de la cárcel judicial de Valledupar, que dejó como resultado a varios internos heridos. De acuerdo a la información obtenida por RTA Noticias, la disputa se dio al parecer cuando un interno del centro carcelario, quien era el pluma o representante de dicho patio, recobró su libertad, quedando como encargado otro recluso, situación que generó molestia en los privados de la libertad. Debido a estos enfrentamientos, tres internos habrían sido trasladados a centros asistenciales de la capital del Cesar para recibir ayuda médica. De igual manera, se conoció que uno de los involucrados presuntamente se encuentra herido de gravedad. Cabe destacar que el lunes 2 de octubre se presentó un amotinamiento en el establecimiento. El hecho se dio presuntamente cuando los guardias estaban realizando una requisa en el patio 3, medida que generó la molestia de los reclusos, quienes habrían reaccionado violentamente sacando cuchillos hechizos. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos últimos hechos ocurridos en la cárcel judicial de la capital del Cesar. Se ha realizado una audiencia a un supuesto violador en la ciudad de Valledupar. En el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento, avanzó el juicio oral en contra de Andrés Manuel Domínguez, señalado del delito de acceso carnal violento. El sujeto es acusado por la Fiscalía 13K y base presuntamente abusar a una menor de 13 años de edad. Los hechos que le implican habrían ocurrido el 10 de agosto del año 2016. Mediante la audiencia, fue escuchado el testimonio de la víctima, quien actualmente tiene 20 años de edad. En la diligencia, narró la manera en la que el hombre capturado el 25 de abril del 2018 y quien no aceptó los cargos impuestos por el ente acusador, la accedió sexualmente aprovechándose de la cercanía con la familia, puesto que en ese entonces laboraba con su padrastro. Cabe destacar que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 24 de octubre de 2023 a las dos y media de la tarde, en la que estarán los testigos de las partes. El abogado Vallenato ha presentado una tutela para que los hombres y mujeres privadas de la libertad puedan ejercer su derecho al voto. El Tribunal Administrativo del Cesar admitió la tutela instaurada por el abogado Guajiro Wilson Subiría Fernández en contra de la Registraduría del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y todos los alcaldes del país que no tuvieron en cuenta a las personas privadas de la libertad para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones territoriales del 29 de octubre del 2023. La tutela fue presentada con el propósito de velar por el derecho al voto de las personas indiciadas y que se encuentran recluidas en las diferentes cárceles y estaciones de policía a nivel nacional. Me di cuenta que los reclusos que están en las permanentes, en las estaciones de policía, en los calabozos del CTI, quedaron por fuera del censo electoral, correspondiéndole a la Registraduría Nacional prevalecer y conceder, garantizarle el derecho al sufragio, que es un derecho constitucional. De acuerdo al abogado, se estaría violando el derecho fundamental del sufragio dispuesto en la Constitución Política de Colombia al no disponer de mesas de votación para las personas privadas de la libertad y que están aptas para votar. Asimismo, solicitó que en un término de 48 horas la Registraduría del Estado Civil rectifique el error para que los reclusos puedan votar en los diferentes cargos públicos, tales como gobernación, alcaldías, consejos y asambleas de sus municipios. Se me ocurrió presentar esa tutela en favor de la comunidad porque no veo comunidad carcelaria, ya que los presos indiciados pueden votar, inclusive los que estén sentenciados, si no está ejecutoriada la sentencia, también pueden votar. El abogado detalló que la tutela fue presentada porque vulneraron el derecho a sufragar de los internos que están en las URI, estación de policía, en los calabozos del CTI. Ya fue admitida, estamos esperando el fallo ya, ya los alcaldes de todo el país están respondiendo, algunos no tienen preso, otros sí tienen, pero todo eso obedece a la situación carcelaria que hay. No sé cómo va a ser la Registraduría, pero tienen que garantizar el derecho al sufragio porque es un derecho constitucional. Asimismo, afirmó que la Registraduría debió acondicionar en coordinación con el alcalde y con la Policía Nacional las coordenadas para que los presos indiciados que están aptos para votar puedan hacerlo. RDA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Asocajas, invitan. Vamos ahora hasta la ciudad de Barranquilla porque Charido Valle nos tiene información de lo que ha sido esta jornada de hoy, la última del Congreso Nacional de Asocajas. Charide, bienvenida, ¿qué información nos tiene? Un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Continuamos aquí en el tercer día del Congreso Nacional de Asocajas 2023. Hoy, desde las 7 de la mañana, se realizaron diferentes conferencias y talleres aquí en el Hotel Mario de la ciudad de Barranquilla. El primero de ellos fue sobre fascinación, comunicación irresistible, liderado por Rita Caranowskas. Ella es analista, detallista, experta en comunicación verbal y no verbal. También se desarrolló un taller de innovación e inteligencia artificial de mentalidad de progreso, liderado por Juan Esteban Restrepo Castro, responsable del Laboratorio de Hábitos y Ciencias del Comportamiento de Confama. También se realizó un taller sobre maximizando tu potencial por Cecilia Pinzón Reyes, quien es consultora, y un taller de innovación e inteligencia artificial, liderado por la consultora de felicidad y personal branding. Además, ella también realizó la configuración de una marca personal, una conferencia liderada por ella, quien fue entregado a todos los asistentes de este evento, quienes además participaron muy activos durante toda esta jornada. Es importante recordar que hoy el presidente Gustavo Petro estará haciendo el acto de clausura a partir de las 5 de la tarde. Así que estén todos muy conectados y no se pierdan todas las emisiones y las redes sociales de Reca Noticia, porque allí estaremos transmitiendo este acto de clausura desde aquí desde la ciudad de Barranquilla. Altos funcionarios del Gobierno Nacional se hicieron presentes en este evento que se ha desarrollado en la capital del Departamento del Atlántico. En la segunda jornada del Congreso Nacional de Azucajas 2023, altos funcionarios del Gobierno Nacional se pronunciaron sobre el aporte al sistema de compensación en el crecimiento y desarrollo del país en distintas áreas. La líder de la cartera de vivienda, Catalina Velasco, resaltó los logros alcanzados con las cajas de compensación, afirmando que a través del programa Mi Casa Ya, para este año fueron asignados 37 mil subsidios. Bueno, con las cajas de compensación tenemos una alianza maravillosa. De los 37 mil subsidios de Mi Casa Ya, que hemos entregado este año, uno de cada tres tiene concurrencia de las cajas de compensación familiar. Esto quiere decir que se suma el subsidio del Gobierno con el subsidio de la caja y favorece a las familias, porque terminan con una cuota hipotecaria mucho más baja que si no tuviéramos esa concurrencia. De igual manera, el superintendente del subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, ratificó su voluntad de seguir visibilizando el trabajo de las cajas de compensación y además resaltó la labor que viene realizando la caja de compensación familiar del CESAR. Las cajas se emplean alrededor de 100 mil personas y lo que queremos es que los trabajadores y trabajadoras de las cajas de compensación tengan estabilidad laboral, tengan contratos a término indefinido y en esa medida van a poder ofrecer mejor compromiso con las cajas de compensación. Van a trabajar con más amor dentro de las cajas. Todas estas declaraciones fueron entregadas en el Hotel Mario de la ciudad de Barranquilla en este evento que inició el pasado miércoles y que busca visibilizar el trabajo que vienen realizando las cajas de compensación en el país. Para RTA Noticias informó Charito Valle. Este evento se cumplió en el Hotel Mario de Barranquilla. ¿Qué piensan los habitantes o los asistentes mejor a este evento? RTA pregunta y ellos respondieron. Me parece muy interesante que se genere un evento de estos porque realmente aquí está el gremio que está apoyando esa tela de niños que quizás no tengan oportunidades superiores en educación, en nutrición, en deportes. Muy bien, pienso que ha sido un congreso demasiado interesante donde realmente nos han dado una información muy valiosa que nos ha permitido crecer en lo personal y esto lógicamente para transmitirlo en todos nuestros afiliados, pero excelente. Es un evento que me ha aportado no solamente en la parte laboral sino personal. todos han tenido un aporte a mi perfil, un perfil personal, un perfil laboral enriquecedor. Conocer gente, conocer diferentes personas ha sido muy aportante. Es un congreso en un año muy particular que estamos viviendo, que requiere muchos cambios. Las cajas, al igual que todas las empresas en medio de un entorno movido, de una transformación digital muy fuerte, necesitamos mucha información y necesitamos ser muy pertinentes para nuestros afiliados y empresas. Excelente, es un congreso donde participamos la mayoría de consejeros de las cajas de competición familiar del país, donde nos une y nos integra y a su vez Asocajas nos hace ver la realidad de lo que está pasando hoy en día en las cajas de competición familiar, en el sistema, nuestro querido y adorado sistema de competición familiar, que es muy importante para nosotros y para todo el país. A Charito Valle y a César Cortés, muchísimas gracias por este completo informe que han realizado durante estos tres días en el Congreso Nacional de Asocajas. El próximo lunes tendremos otra información, otro resumen completo de lo que ha sido esta jornada y donde RTA Noticias hizo presencia. Ahora vamos a hablar de las notas de los barrios porque el Ikeper nos tiene información del barrio Divino Niño. Todos los que están aquí, que tenemos un cartel de los más buscados por homicidios. La problemática desde hace tiempo, ya este barrio tiene 33 años y siguen luchando para que sus calles sean pavimentadas. Bueno, acá tenemos una problemática con relación a las carreras 42, 41, 40 y 39, comprendidas entre la calle 6C y la diagonal 10, que son vías que están en mal estado, no tenemos tráfico vehicular por el sector y por culpa de las lluvias, hoy en día las casas se nos están inundando debido a que no tienen afluentes como correr las aguas lluvias aquí en este sector. Y solamente faltaría un empalme como de unas 6 o 7 cuadras. Somos unos barrios viejísimos, más que la Nevada y estamos atrasadísimos. Entonces necesitamos la colaboración de los mandatarios que están actualmente o que ya va a salir y hacer que el que va a entrar, los que van a entrar, se comprometan con el barrio Divino Niño, que nos tienen olvidados. Sí, claro, aquí tenemos documentos y soportes donde le hemos pedido a la Secretaría Municipal de Obras, le hemos pedido a la Alcaldía Municipal, al Consejo, a la Gobernación que nos ayuden con estas vías y han hecho caso omiso a todas estas peticiones que hemos hecho. De manera personal, en todos y cada uno de los eventos en los cuales me he encontrado con estos miembros, les he pedido el favor que nos colaboren con estas vías y no ha sido posible lograrlo. Sí, claro, para la muestra extra que la comunidad está aquí presente, respaldándonos en esta petición que estamos haciendo a la opinión pública, algo en general, porque en realidad de la forma como lo hemos hecho a través de los oficios, a través de los derechos de petición, han hecho caso omiso los diferentes gentes. Justo aquí en la carrera 42, vía que conecta a los barrios Brisas de La Popa, Divino Niño y La Nevada, la comunidad exige que se les dé una pronta solución a esta problemática para poder transitar en unas mejores condiciones. Para RTA Noticias, informó Liket Pérez con la cámara de José Amariz. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. En noticias políticas, la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, estuvo visitando a los comerciantes de celulares en la zona céntrica de la ciudad de Valledupar. En un recorrido ameno que estuvo lleno de muchas sonrisas, abrazos y detalles, Elvia Milena San Juan visitó el sector de ventas de celulares, ubicado en zona céntrica de la capital del departamento del Cesar. La candidata caminó este populoso sector de la ciudad para darle a conocer a los comerciantes las iniciativas y proyectos que tiene en su plan de gobierno para estas personas. Elvia Milena regaló gorras, pocillos y manillas a los trabajadores de este lugar, mientras que uno de los comerciantes le obsequió un detalle para su celular con el color que identifica su campaña política. Le cambio el forrito del celular por mi compromiso de trabajar por la seguridad de los comerciantes de esta zona de Valledupar. Ernesto Orozco recibió el apoyo masivo de la comunidad en el barrio Primero de Mayo. La comunidad llegó a este lugar a pesar de la fuerte lluvia que cayó en la ciudad de Valledupar durante la noche de este jueves. La lluvia no fue impedimento para que el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, recibiera el respaldo y el apoyo de la comunidad en el barrio Primero de Mayo. En la plaza Juan R. Leiva del sector, Orozco tuvo un encuentro con sus simpatizantes, a quienes no les importó las condiciones climáticas y acompañaron a su candidato. Por la niñez, por el adulto mayor, por las personas en condición de discapacidad, vamos a trabajar por las madres cabezas de hogar, por los jóvenes. A menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones regionales, Ernesto Orozco sigue fortaleciendo su trabajo político y se reafirma con el masivo acompañamiento de los vallenatos a este tradicional sitio de la capital del Cesar. El dirigente político Arturo Char sigue envuelto en escándalos políticos. En una decisión contundente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de reposición presentado por el senador Arturo Char en contra de la medida de aseguramiento que le fue impuesta por el alto tribunal. La medida dictaminada previamente determinó que Char debía permanecer recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá. Esta determinación significa que Arturo Char continuará bajo detención preventiva en un centro de reclusión carcelario, mientras prosigue la investigación en su contra por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. La situación legal del excongresista comenzó el pasado viernes 8 de septiembre cuando fue privado de la libertad y trasladado al pabellón de funcionarios públicos de la mencionada cárcel de la capital colombiana. Desde el inicio del proceso, Char, representado por su defensa legal, ha mantenido su inocencia y ha sostenido que Aida Merlano, testigo clave en el caso, está mintiendo. Además, su abogado ha argumentado que el político no tenía necesidad de comprar votos, dado a su sólido respaldo político y reconocimiento social, que supuestamente ya le aseguraba una cantidad significativa de votos para garantizar su presencia en el Senado. El alcalde del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, desmintió una cadena que se había difundido a través de la red social de WhatsApp, donde indicaban que había fallecido. Mediante cadenas de WhatsApp se difundió una información en la que señalaban que el alcalde del municipio de Bosconia, Cesar, Edulfo Villar, había sido asesinado en medio de un atentado criminal. La información circuló el jueves 5 de octubre a gran velocidad por redes sociales, causando preocupación en la comunidad. En esta, señalaban que el burgomaestre había sido asesinado junto a tres personas más, de las cuales se desconocía la identidad. Por lo anterior, el mandatario confirmó que se encuentra bien de salud y los mensajes viralizados son completamente falsos. Decirle a todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan que por la misericordia de Dios estamos vivos, trabajando por el municipio de Bosconia, haciendo historia. De igual manera, indicó que reforzará su seguridad debido a que esta no es la primera vez que circulan este tipo de afirmaciones en las que indican que ha sido asesinado. No es la primera vez, la otra vez también me tocó hacer un video donde la gente evidenciara que estaba vivo, que no me había pasado nada porque, digamos, ha sido fuerte. Yo no sé si sean mensajes o algo, pero ya estoy hablando con las personas encargadas de mi seguridad para reforzar y pedir mayor acompañamiento porque, digamos, estos no sé si puedan ser campanazos de alerta o algo. Finalmente, indicó que pedirá mayor refuerzo a las autoridades y que se investiga a profundidad esta situación que manifiestan no le impedirá seguir trabajando hasta el último día de su gobierno por la comunidad bosconense. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy hemos llegado a siete municipios del departamento de Bolívar, entre ellos Regidor, Río Viejo, Norosí, Arenal y Morales. En todos estos municipios, pues, se está manejando en calma el tema político donde candidatos al consejo y candidatos a alcaldía, pues, no han dado a conocer este medio de comunicación que todo se maneja en tranquilidad y que hasta el momento, pues, no se han presentado alteraciones del orden público en estos municipios que estoy acabando de mencionar. Para corregirle el sur de Bolívar, acá en el municipio de Río Viejo, pues, hasta el momento sí se mantiene todo excelente, la paz, más que todo está en esta población. Y sí, nosotros lo que queremos es que más que todo, bueno, a nivel política, que todo se está manejando con cordura. El que gane sea el mejor y que sea así, que sea Dios que meta su mano. Miren, televidentes de RTA Noticias, estamos en estos momentos en las orillas del río grande de la Magdalena, la arteria de agua más grande que tiene nuestro país, Colombia, el río Magdalena, aquí en el municipio de Río Viejo. Pero las autoridades locales, como los alcaldes, han dado a conocer que en materia de orden público, pues, todo está calmado. Ustedes, para mí, es un secreto que en esta zona sur del departamento de Bolívar, pues, tienen alta presencia, como son la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y disidencias de la FARC. Pues, ellos hacen el llamado también a las autoridades nacionales para que aquí se lleve unas elecciones en paz y en tranquilidad. Y como dicen ellos, que gane el mejor y que gane el que el pueblo tenga para elegir el próximo 29 de octubre en estas elecciones para elegir autoridades locales. Para RTA Noticias, desde el municipio de Río Viejo, en el sur de Bolívar, les informó Blavivir Mier. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales. En RTA ya regresamos con más información. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra. Registra. Y gana. RTA Noticias, desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o para asisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. ¡Gracias! 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 Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag mamás, papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la hora de cepillar cada semana con cloro tanques, lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del Cesar S.A. líder en atención, calidad y servicio Río Luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio Río Luna proyecto inmobiliario Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también la noticia política en la ciudad de Valledupar pasa por los lados de Luce Lee Villalobos que desmontó su campaña política y se adhirió a la campaña de Alessandra Pineda estuvimos muy pendientes allí en el Hotel Solesta en la ciudad de Valledupar donde se ha desarrollado este acto de oficialización ¿Qué tal? Muy buenas tardes un saludo muy cordial efectivamente la noticia política pasa por la adhesión de Luce Lee Villalobos a la campaña a la gobernación del departamento del Cesar de la doctora Alessandra Pineda está aquí con nosotros le damos la bienvenida Alessandra a RTA Noticias Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento aquí estamos celebrando y no solamente yo yo creo que el departamento del Cesar que han levantado la voz nuestra gente cesarense pidiendo a los candidatos progresistas y alternativos la unidad para poder derrotar las mafias politiqueras y corruptas que nos han mal gobernado Doctora, ¿Usted cómo recibe esta adhesión de la doctora Lucení? Bueno, creo que la doctora Lucení está siendo consecuente con ese llamado celebro mucho su decisión como mujer profesional que la admiro muchísimo como líder social que es también ella y política que hoy haya declinado en su aspiración a la gobernación del departamento para apoyar la candidatura del pacto histórico a la gobernación para que hagamos esos cambios y transformaciones nos llenan de emoción y también nos sentimos orgullosas como mujeres de que podamos unirnos en torno a recuperar la democracia del departamento del Cesar Usted elige Nosotros informamos RTA Noticias Información Confiable Experto en la música Celso Guerra Gutiérrez habla también de política Aliquet Pérez estuvo conversando con este gran baluarte de la música en Valledupar El día de hoy me encuentro con el maestro Celso Guerra quien nos estará hablando acerca del folclor vallenato aquí en la ciudad de Valledupar sabemos que él en su larga trayectoria conoce esto de P a Paz Hola, bienvenido a RTA Noticias Muchas gracias por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a tus televidentes Celso ¿Qué de pronto qué propuesta tienes tú para los candidatos que están acá en la ciudad de Valledupar o sea, alcaldía de gobernación acerca con el folclor vallenato? Exactamente en primera instancia hay que recordar que la música vallenata ha tenido mucha incidencia dentro del protagonismo político de hecho personas importantes dentro de la política como Alfonso López Miquel han ayudado a crecer el folclor a través del Festival de la Leyenda Vallenata y el compromiso después de haberla convertido en un gran referente porque era una musicalidad de potreros y de corrales y mostrarla ante la faz nacional llega mucha gente a Valledupar en busca de nuestras historias en busca de nuestras leyendas y vemos que se ha mejorado un poco pero hay que mejorar más convertir toda esta región no solamente Valledupar sino toda la región todo el entorno porque somos destinos turísticos donde llegan personas procedentes de muchas regiones no solamente de Colombia sino del exterior buscando esos personajes buscando esas leyendas buscando la historia de esas canciones y realmente a veces no hay guías turísticas no hay una logística apropiada para guiar a esas personas a veces las vemos todas desorientadas en diferentes entornos entonces hace falta eso que nuestros gobernantes se pongan las pilas por decirlo comúnmente y explotar esa situación que nosotros tenemos de ese potencial que tenemos de turismo porque es uno de los eventos que más recursos puede traer a la región porque realmente pues estamos todavía sin pañales y debemos hacer esto llamándole la atención a los próximos gobernantes de tener en cuenta pues el destino turístico en que nos hemos convertido a través de la música Ok, muchísimas gracias Elzo Bueno, muchas gracias a ustedes Caleb Villalobos Brochel oficializó a través de sus redes sociales y un comunicado de prensa que desiste a sus aspiraciones de llegar a la gobernación del departamento del Cesar Aduciendo quebrantamientos de salud Caleb Villalobos Brochel desistió de su campaña política para llegar a la gobernación del departamento del Cesar La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de prensa donde expuso que toma esta decisión a pocos días de las elecciones territoriales porque presenta quebrantos de salud A pocos días de las elecciones territoriales 2023 reiterados quebrantamientos de mi salud han limitado este bello ejercicio electoral reflejados en los resultados de las encuestas y mediaciones tanto internas como externas haciéndome un llamado a la sensatez en pro de la democracia de nuestro departamento la cual debe marcar la diferencia portando como bandera la disciplina responsabilidad y disponibilidad esta última limitada por el estado actual de mi salud entendiendo que la democracia no puede sujetarse a una situación personal porque violaría los principios de honestidad pluralidad y sobre todo de justicia social que son por los que he venido luchando cita el comunicado calef aspiraba a la gobernación del cesar por el partido alianza social independiente así y en las últimas encuestas apareció en la quinta casilla de intención de votos con el 4% mi compromiso con el cesar sigue intacto y aunque no continúe en este proceso electoral creo firmemente que nuestro departamento necesita más unidad que pleitos e insultos sentenció calef Villalobos en el comunicado de prensa porque la comunidad tiene voz aquí en RTA Noticias una denuncia ciudadana la mañana del viernes 6 de octubre una ciudadana identificada como Erika López hizo una denuncia pública ante RTA Noticias en contra de la clínica Santo Tomás y la EPS Cajacopi debido a que presuntamente esta última no estaría agilizando el traslado de su hermana Leandra a una clínica de mayor complejidad debido a que ella en meses pasados exactamente en el mes de mayo fue intervenida quirúrgicamente para hacerle una histerectomía total la cual fue realizada en la misma clínica donde hoy se encuentra y luego de eso y como producto de eso le dejaron una compresa en la parte abdominal la cual le ha desmejorado su salud y al día de hoy la mantiene en UCI la mujer señala que su hermana de 41 años de edad madre de un niño se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI luego de que se le realizara una histerectomía en el mismo centro asistencial donde presuntamente le dejaron una compresa en el abdomen la EPS no ha encontrado para ubicarla ella necesita una intervención de un equipo multidisciplinario para que la evalúe en una complejidad más alta aquí no hay en Valledupar la han presentado en varias EPS pero debido a que la EPS tiene problemas con los pagos no le están recibiendo los pacientes la presentan no pasa nada desde el día lunes estamos en esto y cada día que pasa ella se va desmejorando más ella se encuentra en UCI está consciente sabe está dándose cuenta que el traslado no se presenta que no pasa nada y su condición de salud pues se va a desmejorar porque no es mentira que eso puede suceder esta hace un llamado a las autoridades a ayudarla con el traslado de su familiar y garantizarle así su salud yo llamo a las autoridades competentes a todo el que me pueda colaborar para que hagan presencia aunque yo he hecho gestiones con la super salud con la secretaría de salud con la defensoría del pueblo con la personería y en fin porque de verdad que no me he quedado tranquila no estoy sin hacer nada y ya lo último que me ha quedado a pesar de que yo estaba muy renuente a hacer denuncias públicas a todo eso porque yo pensaba que yo necesitaba lo más inminente que yo necesito es que mi hermana se recupere y a eso me he dedicado pero en vista de tanta falta de respeto y de tanta falta de empatía y de falta falta de de compromiso de tanto de la EPS como de la IPS hago esta denuncia y necesito que por favor el que pueda me colabore la liga de lucha contra el cáncer trabaja para prevenir el cáncer de seno en la ciudad de Valledupar con diferentes actividades la liga de lucha contra el cáncer realizará a partir de este 13 de octubre en Valledupar la radio Tom un evento que tiene como propósito recolectar fondos para brindar ayuda a los pacientes que no tienen recursos suficientes para acceder a los tratamientos de cáncer en este mes de octubre estamos realizando actividades muy importantes como el cáncer de mama lanzamiento de la campaña cáncer de mama también en este mes rosa para nosotros importante para nuestros pacientes de cáncer la radio Tom que es el evento máximo solidario que realizamos en beneficio de los pacientes de cáncer de este departamento y de las de los departamentos y con vecinos Yolanda Castillo de Celedón presidenta de la liga de lucha contra el cáncer excepcional Cesar manifiesta que este evento que se convierte en la edición número 43 brinda respaldo a los pacientes que padecen de esta enfermedad es el máximo evento que tenemos en la liga contra el cáncer para ayudar a nuestros pacientes de cáncer es el evento más solidario que tenemos con ellos y nos dedicamos pues a recaudar fondos este año estaremos de manera virtual porque este después de pandemia hemos tenido dificultades de hacerlo como lo veníamos haciendo hace 42 años del 13 de octubre al 20 de diciembre se dispondrán de alcancías o urnas donde las personas instituciones podrán realizar sus donaciones en beneficio de quienes lo necesiten cabe destacar que en esta serie de actividades donde se conmemora el mes de la concientización sobre el cáncer de mama también se llevará a cabo la rodada fucsia que tiene como objeto motivar a quienes sufren de cáncer y visibilizar esta enfermedad mediante el deporte en esta actividad programada para el 8 de octubre se espera que 2.500 bicicletas puedan rodar por las diferentes ciudades del país en valledupar 80 personas se inscribieron apoyando a través de la actividad física estas gestiones vamos a iniciar todas nuestras actividades este domingo 8 de octubre con la ruta fucsia en coordinación con la fundación parceros a nivel nacional vamos a realizar esta actividad mediante estas iniciativas la liga de lucha contra el cáncer busca además sensibilizar a las personas para prevenir de esa enfermedad y hacerse chequeos constantes que lo detecten a tiempo la fundación panel rosa también trabaja para prevenir el cáncer de ceno en esta capital este domingo 8 de octubre la ciudad de valledupar se unirá a una noble causa con una gran rodada solidaria organizada por el grupo parceros mtv de ciclismo en colaboración con la liga de lucha contra el cáncer bajo el lema rodada fucsia pedaleando por la prevención este evento busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la prevención del cáncer de ceno con la idea de motivar y hacer más visible la prevención del cáncer de ceno y rodar por estas mujeres que están sufriendo esta penosa enfermedad y luchando por su vida sabiendo ya que a través de la liga es una enfermedad muy prevenible si se descubre a tiempo curable detectable entonces hacemos esta bonita labor para que todas las mujeres y hombres se hagan estos exámenes a tiempo sepan que es una enfermedad que existe que está ahí que debemos cuidarnos la rodada contará con la participación de aproximadamente 2.500 ciclistas de todo el país y en Valledupar el grupo parceros MTB ha coordinado inscripciones que se cerrarán recientemente para este 8 de octubre a nivel nacional se calculamos alrededor de unas 2.500 bicicletas en Colombia rodando en esta causa en toda la ciudad Valledupar se une a través de nuestro grupo hicimos unas inscripciones que se cerraron el día de hoy los participantes recibirán una medalla conmemorativa de la liga de lucha contra el cáncer y un número identificativo y una póliza de seguro para el evento una actividad muy bonita muy social tenemos unos premios que vamos a dar el recorrido incluirá un pintoresco trayecto saliendo desde el kilómetro 27 vía Río Seco pasando por Madillo el alto de la vuelta las raíces ofreciendo vistas espectaculares a los ciclistas además se proporcionará hidratación y servicio de reparación de bicicletas y la policía nacional brindará apoyo a la gestión del tráfico para garantizar la seguridad de todos los participantes la rodada fucsia promete ser un evento enérgico y solidario que una a la comunidad ciclística de Valledupar en pro de la prevención del cáncer de seno y la promoción del estilo de vida saludable en el reto de noticias nueva pausa para comerciales pero ustedes no se muevan ya volvemos con más noticias somos RTA y estamos emitiendo desde la capital mundial del vallenato en la facultad de derechos ciencias políticas y sociales ofertamos cinco especializaciones especialización en derecho público especialización en gestión humana y desarrollo organizacional especialización en neuropsicopedagogía especialización en construcción de paz y territorio y nuestra última especialización en gobiernos y estudios políticos universidad popular del cesar en supermercados mi futuro contribuimos con el desarrollo de nuestra región con más de 293 empleos directos que significan 293 familias felices valoramos el talento joven con 134 empleados entre los 18 y 30 años y respetamos la experiencia con 159 empleados entre los 31 y 60 años somos una empresa local que crece contigo supermercados mi futuro mucho más para todos oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología en la clínica oftalmo piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio nuestros anales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio gases del caribe estamos contigo lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti nuestro cliente especial te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito compra registra y gana aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes ¿sabías que en los puntos de super giro cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? sí ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de super giro cesar más fácil sin excusas más cerca escucha amiga planifica tu vida antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad pueda afectar tu salud y truncar tu futuro espera hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar En las noticias deportivas el cesarenses Jorman Camposano Puente jugará la gran final de la Copa Libertadores con Boca Juniors el jugador nacido en Palestina jurisdicción del municipio de Tamalameque buscará su quinto título con el equipo Ceneice Boca Juniors de Argentina se convirtió en el segundo finalista de la Copa Libertadores de América 2023 Fluminense de Brasil esperaba rival en la llave que conformaban Boca y Palmeiras la noche del jueves 5 de octubre el partido válido por el duelo de vuelta de las semifinales culminó uno por uno por lo que fue necesaria la definición por penales Boca que terminó el juego con 10 jugadores tras la expulsión de Marcos Rojo fue más efectivo y se impuso 4 por 2 con gran actuación del portero Sergio Romero que atajó dos cobros aunque no tuvo minutos en la semifinal el cesarense Jorman Camposano Puentes estuvo en el banco de suplentes y se convirtió en finalista del torneo de clubes más importante del continente Camposano nacido en Palestina con regimiento del municipio de Tamalameque Cesar ha ganado 5 títulos con el conjunto y ahora va en busca de la gloria continental la final de la copa con Mebol Libertadores 2023 se jugará el 4 de noviembre en el estadio Maracana de Río de Janeiro entre Boca Juniors y Fluminense la categoría sub 15 de Valle Club busca la hazaña en Villavicencio buscará clasificar a la quinta fase del torneo de esta categoría el club deportivo Valle Club se ha destacado en la división aficionada del fútbol colombiano y se encuentra en la cuarta fase del torneo demostrando un excelente desempeño en la categoría sub 15 el conjunto Valle Nato se enfrentará al club deportivo Martín García de Villavicencio en un emocionante partido que se llevará a cabo este sábado 7 de octubre cabe resaltar que en el duelo de ida el conjunto Valle Nato se impuso con un marcador de dos goles por cero dejándolo así con una ventaja para el duelo de este sábado el equipo está bajo la dirección del profesor Jolfring Hernández quien ha trabajado arduamente junto a Víctor Arguelles para preparar a los jóvenes talentos y llevarlos al éxito el enfrentamiento entre ambos equipos iniciará a partir de las 12 del mediodía de esta manera los seguidores están ansiosos por ver si Valle Club puede mantener su ventaja y avanzar a la competencia las noticias de farándula hoy viernes en RTA Noticias con Liquet Pérez Liquet muy buenas noches muy buenas noches Eduardo usted y a todos nuestros televidentes es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento y empezamos con Silvestre Langón quien convocó a una rueda de prensa la mañana de hoy donde asistieron muchos medios de comunicación de aquí de la ciudad de Valledupac hay sorpresas señores uno de los días de lanzamiento está previsto para jóvenes de 14 y 18 años de edad para nadie es un secreto que la tecnología sigue avanzando por eso la aplicación IA creó un animal que se verá en un futuro una imagen que fue creada por la inteligencia artificial generativa que forma un gato que lleva el color y los patrones de una salamandra o una serpiente llamado Serpent Catus el cual ha sido viral y muy admirado por los internautas ya que este podría ser catalogada como una de las especies más espectaculares del mundo animal cada vez el tiempo avanza y son más las cosas que podemos ver que logra la tecnología hasta el hecho de crear a alguien que aún no existe pero que te muestra cómo podría ser en un futuro una fotografía vale más que mil palabras es lo que muchos dicen debido a que muchas veces ya no es necesario para frasear un largo texto puesto a que en una foto puedes descifrar el mensaje una boda inolvidable el novio pide ayuda con un papel un video en la plataforma de tiktok se ha vuelto viral debido a que en medio de una boda el novio saca un papel donde pide ayuda lo que provocó la carcajada de los presentes quien no estuvo muy contenta con la broma fue la novia quien hace mala cara y le pega con el ramo de flores lo que provocó un silencio incómodo en el recinto el novio no tuvo más opción que guardar su papel y seguir con la celebración de su boda los cibernautas se han pronunciado en los diferentes comentarios donde hay muestras de que muchos no están de acuerdo con el tipo de broma y están del lado de la novia uno de los realities más vistos en la televisión colombiana está por terminar Masterjet Celebrity uno de los realities más vistos por los colombianos está por terminar Masterjet Celebrity Colombia ya el canal RCN ha dado sus pistas de cuando podría ser el final de la competencia debido a que han venido promocionando un nuevo programa una historia de resiliencia nos enamorará a todos la vida del gran deportista Rigoberto Urán un hombre que para llegar a la cima del éxito tendrá que enfrentarse a diversos obstáculos encontrémonos el próximo lunes 9 de octubre con el gran estreno de Rigo a las 8 de la noche por lo que los televidentes están a la expectativa de quien se tratará el ganador puesto a que no ha habido pistas ya que decidieron grabar el final en vivo para que no haya errores se filtra el nombre del mejor cocinero de Masterjet 2023 quienes se encuentran compitiendo por el premio mayor son Nela Adrián Carolina Daniela y Natalia La paisa Karol G fue galardonada en los premios Billboards 2023 La paisa Karol G se llevó premio en los Billboards con su álbum Mañana Será Bonito en la ciudad de Miami siendo la primera colombiana en recibirlos La cantante recibió el reconocimiento con el hermoso carisma que la caracteriza y vi siendo un hermoso vestido de gala blanco Estoy listísima para que hagamos un show y cantemos todas las canciones Estoy feliz y emocionada Con los premios me emociono Este es especial porque premia mi álbum y la música Los amo mucho y mañana será bonito expresó la cantante La artista asistió acompañada de su papá con quien compartió cada uno de sus premios El Puma del Vallenato sigue promocionando su sencillo ¿Qué tal mis amigos de RTA? Yo soy el Puma del Vallenato y paso por aquí a contarles que estamos promocionando No me olvidas porque esto se pone bueno papá No me olvidas es el sencillo musical de José Luis Rodríguez Ojeda conocido artísticamente como el Puma del Vallenato quien continúa recorriendo la ciudad de Valledupar con esta canción de la autoría de Iván Calderón que ha logrado meterse en el corazón de los amantes del Vallenato La canción No me olvidas es una canción que viene revuelta de orgullo y de despecho es como cuando uno se separa de la pareja y empieza uno a ver en redes sociales por ejemplo que está de paseo que está en un barco que está por allá en un avión que tal que no sé qué y uno mira el celular y uno le dice puedes hacer lo que quieras pero a mí no me olvidas entonces más o menos esa es como la temática de la canción Este tema que refleja una mezcla de orgullo y despecho fue lanzada en el año 2021 junto al acordeón de Jimmy Zambrano desde entonces se ha consolidado dentro del género Yo soy un convencido de que los buenos mensajes las buenas letras las buenas melodías no se pierden en el tiempo sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de estar en un medio como este y transmitírselo a todos ustedes El artista quien reside actualmente en Bogotá y quien vivió gran parte de su niñez en la capital mundial del Vallenato ha tenido una gran trayectoria en la música es así como en el año 2022 lanzó su primera producción musical y se ha rodeado además de grandes exponentes del Vallenato Asimismo ha dejado por todo lo alto el folclore en diferentes programas nacionales donde logró mayor reconocimiento aplausos y felicitaciones por parte de quienes admiran su talento Fui finalista de la primera versión del reality a otro nivel del canal Caracol y recientemente pues estuve participando también de la descarga el más reciente reality musical del canal Caracol Desde niño empezó a escuchar e interpretar diferentes géneros musicales que despertó su pasión por el Vallenato mismo que lleva impregnado en la sangre puesto que nació en Valledupar y se crió en Ato Nuevo La Guajira de donde han surgido grandes jugulares que permanecen en el tiempo y son referentes para las nuevas generaciones Empecé escuchando baladas rancheras merengues salsas de todo un poco me enamoré del Vallenato por supuesto porque yo nací aquí en Valledupar me críe en La Guajira pero cuando era niño que estaba viviendo con mis tías y escuchaba todo ese poconón de música que llegó un álbum de Diomedes Díaz yo dije un momentico esto es lo mío sin olvidar lo que ya había escuchado entonces tengo como un amor muy especial por el estilo romántico de nuestra música Vallenato En todas las plataformas digitales está disponible este sencillo musical que marca un aspecto importante en la consolidación de la carrera artística del cantante que sigue marcando su estilo y esencia con su canto dejé huellas imborrables porque yo sí supe amarte sí aún te amo pero existe otra persona que me lo ha entregado todo cuando solo me dejaste no me olvidas muchas gracias a mis amigos de RTA Noticias yo soy el Puma del Vallenato porque esto se pone bueno papá en RTA Noticias seguimos apoyando el talento Vallenato veamos a este acordeonero ay yo sabía que era un puente final que tenía que cruzar y que me iba a doler ¿cómo está mi gente linda de Valledupar? mi nombre es Juan Jaime Peñaranda y aquí estoy con mi compañero Fórmula Daniel Junior estamos aquí para presentarles nuestro DVD de tres temitas las que me gustan pero dile ese señor que yo lo siento que eres mi sangre y sentimientos bueno este nosotros formalizamos la unión a mitad de año primero de junio de este año con una presentación allá en Rihuacha en el malecón y desde ahí tenemos la idea de empezar a mostrar canciones que ya fueron éxito pero con el estilo propio que nosotros nos caracteriza y por el cual nos buscan allá en Rihuacha y bueno con este proyecto sacarnos a toda la región caribe yo soy aquí de Valledupar de Padre Guajiro pero yo nací aquí bueno yo soy Rihuachero de corazón mi papá también de Rihuacha yo vengo de la familia de los días días brito bueno bueno las expectativas con esta unión primeramente es mostrar lo afianzado y la conexión que tenemos en Tarima para que ese mensaje de felicidad de alegría o también de melancolía que algunas canciones se necesita llevar este el público lo agarre como tenga que agarrarlo y a futuro nos vemos con álbumes encima y siendo exitoso estando arriba ay no soy capaz de pasarme ni un día sin ti escúchame un momentico te quiero explicar bueno yo salgo en mi canal de youtube como Juan Jaime Peñaranda y pueden ver todo lo que tengo en esa plataforma y en instagram aparezco como Juan Jaime Pebe y mi compañero sale como a mí es John Bajo J R ay yo sabía que era un puente final que tenía que cruzar y que me iba a doler yo sabía que era un camino gris estar lejos de ti extrañando tu voz preparé el corazón por olvidar lo que ya no era más lo que el mundo acabó hasta aquí ha llegado toda la información del entretenimiento espero y les haya encantado tengan todos ustedes un gran fin de semana de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy por esta semana a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado el próximo lunes regresaremos con más información entre tanto en todas nuestras plataformas digitales estaremos ampliando noticias y publicando informaciones actuales durante este sábado y domingo que sucedan obviamente en Valledupar en el departamento del Cesar buenas noches y feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!